Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal Me pilláis cargando un vehículo híbrido en la calle y os quería hablar de un vehículo eléctrico Sí, de buenas noticias que tenemos del ID.3 porque la gente de Volkswagen ha enviado una nota de presa en las últimas horas Confirmando detalles y precios de las gamas que van a sacar en los próximos meses Que lógicamente son las inferiores y que por lo tanto son los vehículos de acceso Y que tanto estábamos esperando para ver exactamente cómo encajábamos los precios del ID.3 Sabéis que el ID.3 First Edition y First Edition Max tienen precios rondando los 40.000€ o por encima de los 40.000€ Dependiendo de acabados y lógicamente muchos de vosotros os habíais quejado de que esos precios eran un poquito altos Bueno, pues tengo varias noticias buenas que contaros Y la primera, y para no andarme con rodeos, es que va a haber una versión denominada Pure en su acabado Con un paquete de baterías, a ver, de 58 kWh Que homologará 330 km de autonomía según WTP Y que estará antes de ayudas por debajo de 30.000€ ¿Qué os parece? A mí me parece muy interesante que tengamos un Volkswagen ID.3 por debajo de 30.000€ antes de ayudas Que se quedaría en 24.000-25.000€ Y que lo vayamos a ver en 2021 Además, este modelo va a contar con más paquetes Y por lo tanto, con la misma potencia vamos a poder optar a paquetes de mayor autonomía ¿Por qué? Porque vamos a tener el Pure básico con 360 km de autonomía WTP El Pro con 420 km de autonomía WTP Lógicamente ya pasaríamos la barrera de los 30.000€ antes de ayudas Y tendríamos un gran autonomía, pero con el mismo caballaje Que llegaría a los 549 km WTP Superando los 30.000€, pero en principio por debajo de los 40.000€ Por lo tanto, empezamos a ver como Volkswagen Primero nos ha sacado los modelos First Edition y First Edition Max Que son los modelos más caros Son los modelos de presentación y de entrada Con todos los accesorios y con la mayoría de la gama incluida Y a partir de ahí, nos está empezando a enseñar los vehículos que van a venir después Más accesibles, más de venta masiva, más de acceso masivo Y no tanto para los super entusiastas de los vehículos eléctricos Pero sí para aquellos que están interesados en vehículo eléctrico Y quieren elegir opciones de paquetes Poca autonomía, que más de 300 km ya me parece más que suficiente Para el 99% de las personas Pero si le queremos añadir, podemos llegar hasta los 420 WTP Con el Pro o con el Pro S A unas cifras por encima de los 500 km de autonomía Potencia, bueno, pues la potencia va a estar dividida en dos niveles El Pro, que va a venir con 145 caballos Los mismos que tiene este Kia XZ en el que estoy ahora mismo Tiene 140, no 145 Pero no vais a ser capaces de notar la diferencia de 5 caballos de potencia Y si lo sois capaces, tenéis un culo muy fino Y luego la versión Pro Performance Que va a irse hasta los 204 caballos de potencia Lógicamente, olvidaros de tener un Pro Performance Con 500 km de autonomía Se quedará en el mejor de los casos Con 420 y un precio superior a los 40.000 euros Así que no está nada mal Sin embargo, el modelo más básico, el Pure Que homologa 330 km WTP Y en principio va a salir por debajo de los 30.000 euros Antes de ayudas Va a tener un caballaje inicial de 126 caballos No está mal Porque es un poco lo que vengo reclamando últimamente No necesitas un eléctrico de 500 caballos Como un Tesla Model S o un Lucid Air Para la mayoría de las personas Sí que necesitas una autonomía superior a 300 km De media, digamos sería el estándar Un precio por debajo de los 30.000 euros antes de ayudas De media como estándar Y un caballaje entre 120 y 140 caballos Para la mayoría de las personas es más que suficiente Para el uso diario y para la vida habitual Que le vamos a dar a los vehículos Así que en este caso Una versión de 126 caballos Me parece más que suficiente Para el Volkswagen Y de 3 Pure Básico Con más de 300 km WTP Y con un precio inferior a los 30.000 euros antes de ayudas Luego hay accesorios como llantas de 18 de 20 pulgadas Versiones un poquito más grandes con mejores acabados Etcétera, etcétera Pero la clave que os quería dar en este vídeo es que Volkswagen Se ha decidido a sacar Un modelo más asequible Y que vais a poder O vamos a poder optar a comprar Un Volkswagen Y de 3 por debajo de 30.000 euros Con más de 300 km de autonomía Y con más de 120 caballos de potencia Un paquete muy interesante De acceso Y que puede ser No para todo el mundo Pero sí Para muchas personas Que estén valorando ¿Qué hago? Me compro un híbrido Me compro un híbrido Me compro un híbrido enchufable Me compro un eléctrico Pues irnos ya a un Golf Que el IE3 es del tamaño en Golf Con más de 300 km de autonomía Que puedes hacer una carga rápida Entre Madrid y Valencia Que es mi ejemplo típico Y que con una carga me vas a dar Para mi uso Casi una semana O más de una semana De uso Pues sinceramente Empiezan a ser cifras Muy, muy interesantes Así que nada amigos Espero que este vídeo haya resultado De vuestro interés Y os quiero escuchar Quiero que me contéis ¿Os parece interesante? Ese rango de precios Menos de 30.000 euros Más de 300 km de autonomía Y más de 120 km de potencia Si es así Decidmelo aquí abajo Contadme ¿Qué os parece Esta combinación Del Volkswagen IE3? Y nos vemos En el próximo vídeo Mi nombre es Alejandro Pérez Que tengáis un excepcional día Nos vemos pronto Chao